qué onda banda cómo están soy el negro y esto es el negro blog ya saben ustedes cómo están chicos cómo están chicas pero estoy muy bien allí en su casa donde estén viéndonos esta vez les voy a mostrar un obsequio que me hicieron es un portafolio un maletín color plateado acá abajo está muy padre y lo que trae dentro de él son unos colores también están muy chingones la verdad me lo obsequiaron y le doy muchas gracias a la persona que me lo obsequió está muy chingón si se pueden conseguir uno ustedes en su casa háganlo consiganlo para que se distraigan dibujen para que amplíen su mente pues miren lo que trae dentro son los colores les había dicho miren de la parte de arriba en el color del cual es el lápiz y aquí en la parte de abajo están barnizados con un barniz natural acá están los lápices tengo los lápices que son de diferente graduación y pues son color negro mate acá abajo miren tiene más cosas no solamente esto sino que acá tiene un blog con unas hojas para que puedas ocupar podamos ocupar o en este caso yo pueda ocupar este color me gustó mucho y es como son colores diferentes es lo chido también se puedes colorear cualquier cosa nada más es cuestión de ponerle un poquito más de margen naranja fluorescente es decir si lo encuentras en una caja de 24 36 colores especiales que vienen como el plateado o el dorado quedó sorpresa que no tengo ninguno de esos dos colores igual supongo que es como que es lo mismo que las demás cajas de colores entienden este hecho es más chingón y este hecho trae el color plateado no este es más chingón y este es más o menos dorado pero no es mate y plateado no sé qué puede ser este miren truco i el el ap Y que le pondré un azul, no le doy la pisa azul allá, morado, café, 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 bye, creo que le pondré un, yo creo este, un café más oscuro, está chido, y pues no manchan, la verdad, hay unas carayunitas, velo, voy a hacer un minuto. También hay una azul, este morado también, no viene en un paquetito de, de 12 o de 6, y en este verde, hay un verde muy bien, es verde militar, nada así, verde gris, así está muy fuerte, y si queda chida, porque están, están chidas las carayunas, y así queda el azul. Y así queda el azul. Bueno, miren, pues ahí va a llover aquí, en un colonia pobre, que en una bien cabrón, no compramos cabros, compramos botes. Y de este lado, hay óleo, unos godetes, un godete, una goma, secapuntas, una paleta, el óleo, para el óleo, para mezclarlo. Son 10 óleos de diferente color. Están nuevos, no se los voy a abrir para ver si no, porque voy a hacer otra cosa, me voy a tardar más tiempo, chavos. Así que, pues no, está muy padre, está chido, pueden comprar unos, ahí, cómelos. Está padre el diseño, con el folio. Las pinturas están padres, están muy chidos. Se pueden comprar unos, si no les compreste una cajita de colores, nada más, y pongan si a limpiar la colorada. Si les guste el video, el portafolio, suscríbanse, chavas, chavos, sigan dando like. De lo de Legitacos, le mando un mensaje, todavía no me lo contestan, se va haciendo lo posible poder contactarla, y si no saldrá a buscarlos. Nos vemos, suscríbanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!